¡Venca! ¡Los dioses te observan en Champions Lillo! ¡Soy la vanguardia de la batalla! ¡Prepárate para el combate! ¡Primera sangre! ¡Apenas estoy convencido! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Ejecución! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Muéstrense ya! ¡Asesinaste a un enemigo! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡El Sentinela Divino estará en guardia! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡No fallaré! ¡Restínate! ¡Ataque! ¡No fallaré! ¡La clave de la victoria es el elemento sorpresa! ¡Atrícate a mi lanza! ¡Es el espíritu de mi lanza! ¡Restínate de asesinarlo! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Mi lanza cortará tu cabeza! ¡Ejecución! 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 ¡Restas de asesinato! ¡Asaque! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Masacre! ¡Ejecución! ¡No fallaré! ¡Méntame a mi lanza! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡El enemigo de mi lanza! ¡Implacable! ¡Mi lanza cortará tu cabeza! ¡Asaque! ¡Asaque! ¡Masacre! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡No fallaré! ¡Restínate! ¡No, niño! ¡El enemigo de mi lanza! ¡Asaque! ¡No fallaré! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Implacable! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Ataque! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Este es mi momento! ¡Ataque! ¡Maestro! ¡No fallaré! ¡Tu torre fue destruida! ¡Da la orden! ¡Enfrenta de avianza! ¡Cacha de asesinatos! ¡Ataque! ¡Un ataque es la mejor habilidad práctica! ¡Ofensiva y defensivamente! ¡Tu torre fue destruida! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Mi lanza cortará tu cabeza! ¡Masacre! ¡Ataque! ¡Un ataque es la mejor habilidad práctica! ¡Asesino maestro! ¡Ofensiva y defensivamente! ¡Avántate avianza! ¡Implacable! ¡No fallaré! ¡No fallaré! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Muéstrense ya! ¡Combardes! ¡Restínate! ¡Asesino maestro! ¡Un ataque es la mejor habilidad práctica! ¡Ofensiva y defensivamente! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Asesino maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ataque! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Asesinato doble! ¡El sentinero divino! ¡Eventará! ¡Atenza! ¡Retínate! ¡Asesinato triple! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Ejecución! ¡Atenza! ¡Ese es mi dominante! ¡Asesino maestro! ¡Da la orden! ¡Y del resto me encargo! ¡Atenza! ¡Restínate! ¡Un antro cortará tu cabeza! ¡Asesino maestro! ¡Un ataque es la mejor habilidad práctica! ¡Ofensiva y defensivamente! ¡Atenza! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Empestivo de mi lanza! ¡Ataque! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡No fallaré! ¡Empestivo de mi lanza! ¡Empestivo de mi lanza! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Asesino maestro! ¡Un ataque es la mejor habilidad práctica! ¡Ofensiva y desesperadamente! ¡Empestivo destruyó la torre! ¡Asesino maestro! ¡Mi lanza guarda a los demás! ¡Racha de asesinatos! ¡Espínate! ¡Ataque! ¡Asesino maestro! ¡Mán comido! ¡Victoria! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.